muy buenas tardes una vez más gracias por estar aquí en este su canal matoso 23 el día de hoy vamos a recorrer algunas de las calles de stanford muchas personas me están solicitando pidiendo que pase por algunas direcciones vamos a tratar de cubrir algunas partes de stanford así que acompáñenme a este recorrido estamos vamos a arrancar aquí en la steel water allá al fondo como pueden ver ahí está el discovery que muchos de ustedes conocen y se recuerdan que están discovery a la par está la marqueta aquí hay un edificio nuevo que este edificio hace como dos años lo construyeron es un edificio de apartamentos así que vamos a recorrer un poco lo que es stanford aprovechando que el día está aún está un poco nublado está un poquito frío vamos a aprovechar y ir a grabar un poquito no está soleado está un poquito frío pero está perfecto el día como pueden ver las nubes están un poco para costamos sobre la steel water viniendo de la marianita que le llaman steel water vamos a recorrer un poquito para ver si ustedes se acuerdan de estas calles así que un saludo a la distancia donde quiera que se encuentre si usted vive algún día aquí en stanford y mira estos vídeos pues para que se acuerde vamos a cruzar aquí en esta calle creo que se llama vamos a ver aquí está la laundry family laundry estos lugares son muy las casas de acá son muy muy antiguas muy viejas y estos apartamentos de acá son nuevos no tan nuevos ya tiene sus 10 años tal vez y éstas y tienen mucho tiempo vamos a hacer un recorrido por las calles de stanford para que usted se acuerde aquí está la head cell de ésta me la pidieron también vamos a meternos por allá por el otro lado por mucho tiempo yo vivía y atrás de esos de ese parque que está ahí al fondo atrás cabalmente hay un parque que se llama vamos a ver sobre la west main creo que se llama tiene el nombre de un pelotero muy famoso creo que fue el primer pelotero de color moreno que jugó en las grandes ligas ya que robinson creo que es creo que sí jacky robinson este es el nombre de este parque pequeñito creo que ahí venía a jugar yo con mis hijas cuando estaban chavitas vamos a meter aquí en la high alguien me pidió esta calle de la high vamos a ir vamos hoy es viernes de complacer tenemos esos pendientes creo que un amigo mexicano me dijo yo viví en la high a ver cuando pases por ahí hace un vídeo y bueno pues lo prometido deuda yo le dije está bien yo te lo voy a hacer cuando tenga chance y hoy es el día que tuve chance así que vamos a caminar aquí por la high un pequeño recorrido en carro ya que está un poco frío como pueden ver vienen al bicicletero anda bien abrigado la verdad que el día de ayer estuvo bonito pero hoy se siente un poco frío vean ahí como fue aquel hasta agachado el frío estamos entrando la high yo no sé en qué parte de la high vivió el amigo el amigo de méxico pero aquí vamos complaciendo señores así que saludos hasta méxico a república dominicana irving allá en república dominicana que siempre mira estos vídeos si me estuvo comentando gracias ahí estamos haciendo el esforcito vamos a recorrer ahora el día de hoy están por las calles de stanford si en algún momento usted vivió por acá bueno pues aquí están no sé exactamente cuál fue la casa donde tú viviste espero aquí vamos manejando sobre esta calle espero les guste hoy está frío la verdad yo ando en calzoneta me viene en short pero si se siente un poco de frío aquí vamos bajando por donde salen los carros del car white aquí están otras casitas vamos a darle despacito para que por si miran ahí donde usted vivió pues aquí estamos en la salida car white por no es que este mira mojado aquí hay una pigaya iglesia creo que es de de haitianos pan de vida y aquí está el que fc o que toque fray chicken estamos sobre la spruce y la main street vamos a ver vamos a seguir recorriendo señores hay una iglesia pequeñita mire el buen samaritano ahí como un garage ahorita vamos a pasar por vamos a agarrar la west main street pasando por el restaurante chapín y panadería chapina también hay un peruano ahí que es muy conocido y últimamente pusieron están muchas de las barberías también hace poco pusieron un restaurante una una deli restaurante que se llama tical que vende muy buena comida he ido varias veces ahí vamos a hacer el recorrido señores así que acompáñenme a esta aventurinha recorriendo ahí está el guatemala express travel ahí están las barberías ahí trabaja mi amigo la cebra panaderías señores aquí hay de tocho morocho creo que por eso es que nos gusta stanford porque tenemos una variedad de culturas ahí está un mexicano casavía y aquí estamos entrando lo que es el centro ahí pueden ver todos los edificios las los edificios nuevos que están construyendo hasta que a torre están construyendo ese parque de ahí está nuevo lo están remodelado también todo lo que ven ustedes cercado aquí a la derecha están remodelando el parque están el mill park lo están agrandando más así que ya pronto tendremos parque nuevo están trabajando ahí arduamente y aquí vamos para el centro de en la west main street vamos a ir a buscar otra dirección que nos dieron o la ubicación más o menos donde nos dieron así que acompáñenme en ese edificio nuevo aquí en el centro eso está enfrente de la gobernación ahí me acuerdo yo que estaba un edificio así como este redondo lo votaron y miren lo que hicieron ya lo tienen seteado ya este edificio que está acá es un poquito más viejo es el teatro el foro saluditos a la distancia hasta república dominicana a méxico también a mi amigo allá en perú donde quiera que usted se encuentre déjenme un comentario de donde usted vio el vídeo y pues con mucho gusto lo estaremos saludando a la distancia así que aquí vamos por el centro ya está el marriott al fondo qué bonito qué bonito es lo bonito es el edificio que está ahí ya yo creo que ya estaba cuando yo vine hace mucho tiempo este de acá es nuevo aquí antes estaba creo que estaba bueno vamos a ir recorriendo vamos a meter por aquí como voy yendo para la estación esta es la atlantic street la atlantic street tiene muchos recuerdos o sea porque no aquí un ratito para hacernos unas tomas y huevo chica huevo chica huevo chay bueno pues estamos aquí en la parte de afuera aquí recto para allá está esta la calle principal del centro ahorita pues está vacío porque es viernes por la mañana viernes por la mañana estamos sobre el atlantic street y la tracer boulevard o sea la west main street este edificio es nuevo ahí vemos a don chucho y don conejo así que vamos para aquel lado acompáñenme vamos a seguir recorriendo las calles de stanford nos dirigimos hacia la atlantic street aquí en la atlantic street tuve muchos recuerdos cuando recién vine todos estos esto está bien remodelado lo pueden ver vamos a estar hacia la atlantic street ahorita vamos a cruzar acá por la duke aquí está la central el gran el el cómo se llama esta cosa el tren la estación del tren allí para arriba donde va carro blanco ahí viene usted a viajar y atraer personas que vienen de nueva york o de new haven todos los edificios están al fondo son nuevos todos son parqueos el edificio celeste que sigue también son nuevos estos son parqueos este es parqueo de la de la estación del tren y aquí el edificio que está allá el building aquel que está allá son nuevos también ese edificio que está allá al fondo es viejo como pueden ver es de los viejitos que quedan de antes bueno vamos a cruzar por acá trance way urbain vamos a agarrar esta calle la pacífica estos otros los pedidos vamos a buscar la pacífica yo aquí la pacífica yo he pasado no 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 he vivido por acá esta es la pacífica señores un saludo hasta méxico mi amigo mexicano me comentó ahí quería ver el lugar donde él había vivido en algún tiempo de su del pasado él vivió acá en stanford en esta área yo creo que más o menos está por allá arriba creo que es donde el vídeo ahí nos bajar del carro un ratito para enfocarle y su vecindario este fue en algún momento vecindario mío también aquí está mi ranchito restaurante guatemalteco peruano ahí está la iglesia evangélica creo que se llama juan 3 16 como pueden ver ahí está la juan 3 16 ahí estaba los bomberos antes aquí en la mera esquina de la pacífica y la henry ya los bomberos no están allí y aquí antes era un como el centro hispano le decían era como unas clínicas quedaban más módico los precios aquí en esta esquina en esa caiga en la cancha de básquetbol y fútbol ahí jugábamos a veces con los cuates cuando yo recién vino ahorita como pueden ver está está vacío no hay mucha gente en la calle porque es un día de semana un día de trabajo yo hoy no trabaje así que aprovechando que ando haciendo este videito aquí están las tiendas la marca y los tres hermanos la marqueta y aquí hay un cashier vamos a dar la vuelta allá para volver por aquí todos los edificios de acá son nuevos vamos a echar una vuelta gato creo que vamos a meternos acá por donde está el aquí este lugar es el lugar donde vienen a dormir la gente que no tiene que no tienen donde ir a dormir es un campus de para las personas que no tienen donde vivir este lugar es un lugar comunitario es como donde le dan a donde dormir a la gente que no tiene a los homeless a los que no tienen hogar ellos pueden venir a un horario cierto horario a este lugar woodland campus colon departamentos aquí les dan comida les dan donde vivir no donde vivir es donde venir a pasar la noche en este lugar lo dicen el shelter pueden venir a dormir ahí creo que tienen un horario y tienen un horario de salida también el shelter está sobre las pacific y la woodland así que vamos a dar otro vistazo aquí a esta calle es donde más o menos creo que vivió el amigo ahí están las marquetas vean vean qué belleza aquí es un vecindario muy hispano mexicano guatemaltecos hondureños viven por acá en esta área así que si saliste en el video tuviste suerte vamos a parquearnos aquí un ratito como dijo aquel un one moment para hacerles un recorrido bueno pues ya estamos aquí cerca de la pacific y la woodland allá vemos una un cashier checking aquí hay una tienda de los hermanos y aquí al otro lado también hay otra tienda pequeña no hay mucho que ver acá estamos sobre la pacific y la atlantic la henry perdón allá está la henry ahí está mi ranchito y esta es la iglesia de la iglesia no sé si todavía la estará abierta si todavía hacen servicios la iglesia frater no es la la juan 316 la que estaba ahí hace muchos años un par de ocasiones yo vine todos estos edificios que están acá son viejos y los que están allá al fondo son nuevos los que están al fondo después de la iglesia así que volvemos en un momento vamos a ver que miramos por ahí volvemos vamos a tomar la henry aquí en la henry vivían unas primas viven algunos vivían vivieron por mucho tiempo mis primas así que un saludo a Elena Martínez vamos a pasar por por donde ellos vivieron en algún momento aquí estamos sobre la henry street en Stanford vamos a agarrar la henry estamos sobre la pacific ahí están las direcciones esta es la henry señores muchos recuerdos muchas fiestas por acá aquí tuvimos varias fiestas varios paris en las casas afuera adentro vamos a ver quién se acuerda de la henry street deja tu comentario si tu viviste por acá si tienes familia por acá ahí está la tiendita la marqueta de arriba de arriba vivían las primas así que saludos a las primas a Freddy Martínez a Elena a Sara aquí vamos sobre la henry para la canal street vamos a hacer otra vueltecita por acá en esta área esta es un área bien antiguo estamos aquí por la harbour square 700 canal canal 700 la canal street vamos a echar una vuelta allá por la luluc a ver qué encontramos me acuerdo que yo traía a mi hija aquí a mi hija practicaba boxeo aquí en esta esquina practicaba boxeo aquí vamos sobre vamos a agarrar la luluc ahorita la luluc aquí vamos sobre aquel carro verde que está allá allá hay un carro verde vean vamos a acercar la cámara ese es un carro verde un bus que camina por todo Stanford de gratis es como un tren carro tren aquí vamos sobre la luluc vamos a meternos aquí en esta creo que aquí hay doble vía vamos a ver o es una vía nada más vamos a ver si aquí me puedo meter esta es doble vía esta no sé cómo se llama la stone street aquí estamos cerca del cementerio ahí está el cementerio mire ahí está el cementerio aquí es el último lugar donde yo podría vivir está muy cerca el cementerio me da medio me da medio me da medio aquí estamos metidos otra vez aquí estamos casi por la ciudad esta nueva pero todavía hay casas viejas este es un lugar como industrial más como de compañías grandes vean ahí los truques truques de grúas grúas aquí hay muchos talleres grúas y están estos edificios nuevos que estos son recientemente nuevitos vamos a agarrar aquí la pacífico pero viviendo de la de la playa vamos a pasar por donde mismo donde pasamos donde hoy pero aquí en esta deli aquí en la esquina rafas deli ahí venden una comida bien rica barata no es caro a mí me gustan mucho las mollejas quizás que venden ahí mollejas de pollo muy ricas yo siempre vendía y a la parte hay una licor una licor aquí estamos por el mismo lugar la pacific ahí está el shelter aquí hay algunas casitas vamos a ver que encontramos más adelante así que estamos agarrando otra vez la pacific de nuevo pacific laundry aquí pueden ver un poquito de comercio marqueta casa de las carnes eso es nuevo no es tan viejo para mí es nuevo yo tengo mucho tiempo no he pasado por aquí así que volvemos estamos sobre la henry street y la creo que es la atlantic street si la henry y la atlantic todos estos edificios son nuevos aquí había una casa antes en esta esquina y ahí en este edificio hay una casa donde yo llegaba a vacilar con unos cuates ahí al fondo vemos una marqueta y hay una peluquería la peluquería de miguelito está ahí en la esquina así que saludos a miguelito si ve miguelito barbe shop por mucho tiempo yo fui cliente de ahí y después se fue se fue a cebra por otro lado ya no andaba siguiendo por otro lado así que saludos aquí estamos en la henry vamos a ir a un lugar aquí está en construcciones como pueden ver ah se lo está llamando no quiero hablar aquí pueden ver esa torre una torre ahí están trabajando algo están subiendo o van a subir por la torre ahí abajo lo están enganchando bueno no salió nada seguimos con el recorrido aquí vamos hacia la Washington creo que está aquí la Washington creo que está por aquí la Washington quienes de ustedes se acuerdan de estas calles si ustedes no han visitado este lugar pues bueno lo estamos dando a conocer Stanford es una ciudad bonita pero tiene sus áreas que no son tan bonitas como estas aquí donde venden motos aquí la Davenport esta calle que para adentro la izquierda esta es la Greenwich Avenue aquí venden partes de carros auto auto green car greenwich auto greenwich auto es una ventana lava de carros ahí están los luceros market que tienen varias tiendas los luceros website website así que señores lo vamos a ir dejando ya estamos a concluir este video por las calles de Stanford espero les guste si usted vivió por acá un saludo donde quiera que se encuentre happy hour hours así que señores los dejamos con estas imágenes nos vemos hasta la próxima no olviden en hacer el bien sin ver a quien nos vemos hasta la próxima aquí está de All House así que los dejamos hasta la próxima bye bye